¡Ah! ¡Michi! ¡Michi! Ahí está, no, en serio, igual que los gatitos. Ahí está, ¿cuántos años tienes? ¡Tres! ¡Tres! Ahí está, muy bien. A ver, ¿cuál es tu nombre? Juan Carlos Enrique. ¡Ah! Juan Carlos Enrique. ¡Juan Carlos Enrique! A ver, Quique. Este concurso es nada más y nada menos que se trata de... A ver, ¿quién baila mejor? ¡Ahí está! ¡Pare, pare, 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 pare! Este concurso le está dando ataque y el otro le está siguiendo. ¡Ahí está! ¡Mobre, en serio! Bueno, vamos a mandar lo que se siente, vamos a ir. ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Alguno otro niño que sí sepa bailar? Bueno, déjame para acá, pues. ¡Venga, déjame para acá! ¡Muy bien! ¡Vamos a poner nada más y nada menos que... ¡Ah! ¡Dia y dice! ¡Esto, esto, esto! ¡Alguien que llame a los bomberos, a la Cruz Roja! ¡También a los militares! ¡Aí está, compadre! ¡Está dando el exorcismo! ¡Ahí está! ¡Ahora, en serio! ¡Toma tu segundo premio! ¡Tenés doble premio! ¡La pelota y el forro! ¡Está dando el exorcismo! ¡Tronpa! ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡El único que está hablando, está bailando! ¡No te dice! ¡Eso está bailando, pero está bailando! ¡Ahí está, para allá! ¡Ahí está, para allá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Premio doble para el niño que venga y me diga, la laguna de Tezcatempa está descatempa! Otra vez, otra vez. la laguna de Tezcatempa está de Tezcatempa está la laguna de Tezcatempa te voy a poner uno más fácil ti, chucho, salí de ahí que al salir te desnar y sonaré chucho, salí de ahí porque yo te voy a matarle no se vale, pero le vamos a dar el premio ya llevan para la familia completa tres números iguales que sumen 60 pero que no sean 20 55,5 señoras y señores ¿qué van? 60 señoras y señores vienen por ellos o se los mandan por WhatsApp ahí está, mejor voy por ahí ahí está, venga señorito hola, hola, buenas noches ah, sí, mire, por aquí ando trabajando ¿así es? sí, estoy entreteniendo un montón de gente que no tiene nada que hacer así, aquí está ¿te lo paso? ah, bueno, ahorita voy ya, ya se lo pasé y ahora aplausos para los dedos, señoras y señores ya estaba creyente, creyente ahora con Siliquita le llevamos uno a uno ay no, Dios mío vamos uno a uno muy bien yo estoy divirtiendo muchachos de repente se encuentra en un sotabio ahí está a la otra, está bien venga, venga, venga venga, venga venga, tía ahí está, va a ser ahí está, muy bien eso es aplausos eso es todo mira, venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga venga, 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 venga venga, venga venga, venga venga, venga otra música vamos a ver ¿qué tipo de música te gusta bailar? venga reggaeton, bamba, salsa chicharrón vaya, güey ahí está algo de reggaeton dice arriba, mano, arriba arriba, lo que estáis perdiendo que es la trampa arriba, mano, arriba el otro mundo dice mejor quien lo haga quien lo diga mejor ese se lleva premio doble ¿ok? los demás van a llevar premio pero van a llevar un premio normal ¿ok? premio doble para el niño que lo diga bien ¿ok? bueno, vamos a ver pues empezamos desde acá vete conmigo mi sobrino Capulina a ver ¿cuál es tu nombre? Juan Carlos Enrique Juan Carlos Enrique muy bien ¿tú quieres a tu mami? sí ¿la quieres mucho o poco? sí muy bien repite conmigo ja, ja, ja madre querida madre adorada dame un quetzal para mi empanada sí lo hago ahora en serio repite conmigo pues ja, ja, ja madre querida madre adorada dame un quetzal para mi empanada mami querida dame un quetzal para mi empanada ahí está casi, casi otra vez otra vez ja, ja, ja madre querida madre adorada dame un quetzal para mi empanada mami, dame un quetzal para mi empanada ahí está mami, dame un quetzal para mi empanada ahí está doble de serio bueno, vamos a ver ¿quién de los tres lo va a decir? los tres ¿los tres? ahí está bueno, vamos a ver lo tienen que decir fuerte y claro digan conmigo ja, ja, ja madre querida madre adorada dame un quetzal para mi empanada díganlo, fe vamos a ver vamos a ver quién de los tres la quiere mucho vamos a ver de primero tú ja, ja, ja madre querida madre adorada dame un quetzal para mi empanada díganlo, fe ja, ja ja, ja dame un quetzal ja, ja, ja ja, ja dame un quetzal para mi empanada ahí va otra vez oigan bien ja, ja, ja madre querida madre adorada dame un quetzal para mi empanada madre mía ja, ja madre querida madre adorada madre adorada dame un quetzal para mi empanada ahí está para mi empanada díganlo aplauso para Nelly muy bien ahora tú ja, ja, ja madre querida madre adorada dame un quetzal para mi empanada dame un quetzal para mi empanada el número uno para el número dos para el número tres para el cuatro ahí está ahí el gasolino y pues yo miro que está dirigiendo aquí está pues con su familia agradez a Dios de que se van a cabo esto, ¿verdad? todos estamos aquí bien contentos para el que ver y todos esperan a que yo les dé un beso no se detenga de cantar la canción ustedes ustedes se sientan en orden sin empujar porque las sillas son nuevas ahí está tal vez no pero igual ahí está bueno, vamos a ver pues empezamos a cantar y digo empiecen a dar vueltas ahora y dice la hormiga con gripe no se quiere bañar porque en la mañana el agua fría está ahí está pasa se está sentiendo sobrino venga sobrino ahí estamos muy bien bueno ahora vamos a empezar otra vez empezamos a cantar esta que dice yo quisiera que mi suegra se volviera lagartija para agarrar las pedazas y quedarme con su hija ahí está vamos a ver la mamá no voy a decir nada a suelo solo me por gusto se levantó venga sobrino venga venga el otro año así vuelve a hacer esto por favor ahí al otro año ahora en serio muy bien ahí está el equipo técnico ahí estamos bueno vamos a empezar otra vez y empiezo a cantar aquella que dice sí 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 se me olvidó se me olvidó que iba a decir señores no en serio era algo importante pero lo iba a decir vamos a ver véngase para acá mi tío arriba aquí muy bien muy bien muy bien vamos a empezar otra vez vamos a pasar a cantar vamos a cantar vamos a cantar esto se dice así se acabó ahí está véngase sobrino véngase sobrino ustedes que hay una ruga ahí está ahí está muy bien empezamos otra vez listos preparados y ahora la vodiga con gripe no se quiere bailar porque la vallana y la vodilla está tan tan ahí está salió mis sobrinas tienen con sales ahí está muy bien muy bien ya está 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 al final de cuentas nos dimos nos dimos nos dimos nos dimos nos dimos nos dimos que vinieron bastantes niños al principio pues se miraban poquito y después ya vinieron bastantes más seguido un premio doble al niño que no haya concursado niño que no haya concursado pero que venga y me diga el amecenario completo bueno vamos a ver pues bueno vamos a ver cuál es tu nombre Andy Andy cuántos años tienes ocho ocho años muy bien a ver cuál es tu nombre Edgar cuántos años tienes 12 años soltero viudo casado divorciado macheteado arrepentido buscando otra seis años muy bien bueno en esta dinámica se trata de que me digan las vocales muy bien van a decir las vocales correctamente quien te lo diera mejor ese gana ok bueno vamos a ver vamos a empezar con Edgar ahí está a ver Edgar dime las vocales ya perdió ya perdió ya dió si te dijera que ya perdiste porque dije las vocales no era la vencedario vamos a darle otra oportunidad más las vocales otra vez con estilo ahí está vamos a ver a ver tú lo que son las vocales ahí está muy bien muy bien vamos a ver ahora tú las vocales con estilo vamos a ver otra vez otra vez otra vez otra vez ahí está muy bien ok vamos a darte una aplausos no necesita presentación mira nada más ya se ganó un premio bueno amigos ahí está pues de este noemico la persona pues ya están repartiendo fresquito verdad ya que pues ya es hora de la refa porque ya se hizo es un montón y hicieron bastantes concursos y pues ahorita están repartiendo lo que es el fresquecito para que los niños se refresquen un poco la gargantía y pues también los panitos sus panitos de chomín de chomín con pollo aquí tenemos a doña Odile ¿qué tal doña Odile? ya está preparando los panitos doña Odile ya está preparando los panitos ya eso está bueno entonces amigos aquí están ya preparando los panes para repartir a los niños porque ya ya es hora ya de almuerzo ¿verdad? y entonces pues hay que darle la repacción a los niños muy bien aquí andan repartiendo fresquecitos ahora bonita nada más si le damos siempre va gracias a Dios ¿verdad? por este hermoso cumpleaños que Dios le está regalando a doñadores la verdad que es algo muy bonito ¿verdad? algo hermoso de que la mamá de uno pues cumpla años eso es algo tan bonito y bueno este acá se lo hicieron así pues con niños para que se diviertan ¿verdad? espero que los niños te... eso vamos a bailar güey ya llegó la hora pues de repartirles lo que es una refacción a los niños ya que pues ya por la hora pues ya está algo fuerte en la hora gracias a que hay sol sol y no hay sombra y pues van a tomarse lo que es un fresquito y un panito ¿verdad? muy bien muy bien ahora va a pasar nada más y nada menos ahí está le vas a poner mazate otra vez ahora va a pasar mis mazate él viene disfrazado de pollito porque tiene color amarillo ahí está y el modera así así compadre ahí está y pues tuvimos también comando un fresquito y pues ya todos los niños tienen lo que es un premio un regalo y pues también acá pues el payaso tiene el último reto creo yo lo que tengo aquí ahí está bueno vamos a ver digo Diego vamos a ver la siguiente dinámica va a ser la siguiente la dinámica es de que me van a tener que decir un trabalenguas un trabalenguas el trabalenguas es el siguiente ok el trabalenguas es el tren de paja pita pita puja puja pita vuelvo y repito el tren de paja pita pita puja puja pita quien lo diga mejor se lleva premio ok empezamos con el vamos a ver repite conmigo el tren de paja pita pita puja puja pita no puede pase a sentarse entonces con papas ahí está pero vamos a ver pues di no puede el tren de paja pita pita puja puja pita 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 puja muy bien muy bien vamos a darle otra vez una oportunidad más ok una oportunidad más el tren de paja pita pita puja puja pita tren pita pita puja ahí está más o menos más o menos vamos amigo el tren de paja pita pita puja puja pita می que dice El tren con io que dice elma que dice el público igual que jajajajajajajaja la laguna del test jaja la laguna del test testing paja esta descatepaja des peel esta laguna del test catapaja alguna otra madre que venga con su nena. Ahí está la laguna de Testa Tempa. La laguna de Testa Tempa, de Testa Tempa está la laguna de Testa Tempa. Ahí está. Muy bien, aplausos para los niños. Venga, sí, ahí para que peguen a la niña que ya está todo piquinado. No se vale. Ahí está. ¡Aplausos a señores y señores! ¡Todos viendo para el frente! Voy a pasar uno por uno, voy a pasar uno por uno. Voy a pasar uno por uno y el que haga el mejor grito mexicano, o sea, el mejor grito ranchero, ese gana, ¿ok? O sea, el que haga el mejor grito, el grito que salga del pecho. Grito bueno. Bueno, vamos a ver pues, empezamos aquí con mi tío Capulina. ¡Listo, tío! Muy bien preparado porque listo nunca ha sido. Ahí está. Bueno, vamos a ver pues. ¡Vamos a ver! Y ese grito se hace así. ¡Ahhh! 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 Ahí está el otro micrófono. Las iguanadas no eran nada de la parte del niño. ¡Ahhh! 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 Ahí va a pasar mi tío, el potrío, el potrío, Vicente Fernández, y él grita así. Ahí está. Ahora sí, entendieron que esto es? Bueno, ahora tuve el pedazo. Muy bien, pero vamos a ver. Saludos para mi tío Chente. Siéntese aquí en las sombras porque ahí en el sol se va a secar. Vamos a ver. Ahora vamos a pasar con mi tío Resortes. Ahora vamos a pasar con mi tío Godinez. Y ese grito se oye así. Vuelta, también puede tener una bufla. Ah, ahorita ya está encontrado ya. Vuelta, ponte otro. Muy bien, bueno, vamos a ver qué dice el público. Aplausos para primero. El del pañuelo. Vamos a ver mi tío. Vamos a ver mi tío Cristian Gogal. ¿Cómo se hace este grito? ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a ver allá entonces! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Venganse para acá tía! ¡Porque no estás acostumbrada a tanta ver tanta belleza! ¡Maestra! ¡Y ella es la que pega el grito! ¡Alicia Riviarial! ¡Y ella grita así! ¿Qué ha pasado? ¡Eli se lo muere! ¡Alicia Riviarial! ¡Alicia Riviarial! ¡Vamos a ver! ¡Alicia Riviarial! ¿Me grita otra vez? ¡Qué está hecho otra vez! ¡Qué está hecho grita la hermana! ¡Venganse! Y después que el niño también gritó bien! ¡Doña Aurilia qué es! ¡Doña Aurilia! Queda en una competencia con el niño que gritó bien ¡Venganse! ¿Quién fue el que gritó bien? ¿Dónde está el niño que gritó bien? No, el que gritó bien, ¿quién fue? ¿Quién fue? A ver, vamos a ver ¡Vamos a ver el niño de la casa! ¡El hombre de la mujer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces tenemos a mi tío Chilly Willy ¡Ah, mi tío Campulina! ¡Mi tío Viruta! ¡Qué resueltes! ¡Venga, Sofía! ¡Venga! ¡Dale el permiso ahora! Realmente cuesta controlar a todos los niños Como se dan cuenta, el payaso le ha costado Nos estamos también apoyando Así que... Ya, ahorita ya como es el último regalo Se lo quieren ganar ¿Qué se gritó, se oye? ¡Así! Nada, nada que ver, nada Nada que ver, nada que ver Dale, Willy, todo afuera Dale, para hacer nada, dale Ese grito se oye... ¡Así! ¡Fuuu! 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 ¡Esa! ¡Fuuu! 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 ¡Fuu! ¡Fuuu! 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 ¡Se llevó el video mi hermano Messi! ¡Está bien, en serio! ¡Vamos a echar toda parte de la diversión! Y pues aunque estaba fuera de la diversión, porque participé, ya que todos los niños habían repetido. ¡¿Quién tiene dulce?! ¡Vayan a comprar allá en la esquina! ¡Está la tienda abierta! ¡Valen a fotos porque están! ¡Valen a fotos! ¡Vamos a echar todo! ¡Van a reventar la piñata! ¡Van a reventar la piñata!